Oye, que te pasa amor, te pido perdón Si en algo he fallado Oye, no será verdad, que quieres volar, dejándome a un lado Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha La misma que te amas siempre, cuando te hace falta ayuda Soy la única que te entiende, soy la única que te ama Conmigo lo tienes todo, y sin mí no tienes nada Oye, vamos mírame Oye, que puedes pedir, que no te haya dado Oye, piénsatelo bien Y si hay alguien más, ten mucho cuidado Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha La misma que te ama siempre, cuando te hace falta ayuda Soy la única que te ama Soy la única que te ama Conmigo lo tienes todo, y sin mí no tienes nada Soy la única que te ama Soy la única que te escucha Soy la única que te ama Gracias.